hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo de campo ya días estábamos ausente en el canal pero pues aquí volvimos para mostrarles las maravillas que tenemos acá en el campo y así queda buena mañana aquí vamos a comenzar otra labor más vean ahorita está la época de las milpas acá hay de diferentes tamaños estoy acá está bastante deficiente tiene ese color amarillento cuando lo normal tendría que ser así como al fondo vea este verde oscuro vean allá se logra observar gran parte del cantón es un lugar súper montañoso somos muy ricos en recursos en esta zona en recursos naturales vean toda esa cordillera son puras montañas allá toda esa parte ya es honduras nosotros estamos en una zona fronteriza pero acá todavía es de el salvador así que en el día de hoy pues vamos a ir a cortar whisky les se recuerdan en vídeos anteriores les he mostrado el cultivo en asocio que teníamos pues ahora ya ya se cubrió todo ya sólo ha quedado lo que es el whisky ya no podemos sembrar nada en la parte de abajo porque genera mucha sombra y pues hoy vamos a ir a cosechar el whisky o chayote como le llaman en méxico acá en el salvador le llamamos whisky y si en algún otro país le llaman o lo conocen con otro nombre déjenmelo saber en los comentarios ya que así vamos aprendiendo y conociendo un poco de cómo se llaman ciertas plantas en algunos países vean esta parte acá que deficiente se ve así que vamos a ir a cortar los whisky les vean este reservorio lo utilizamos para reservar agua pero ahorita como estamos en invierno no lo utilizamos por eso el agua se ve sucia falta que limpiarlo y por medio de la gravedad lo llevamos hacia esas estructuras que se ven ahí aquí vamos llegando a la plantación de whisky así que nos vamos a entrar acá y acá es también el famoso chayote en méxico y acá en el salvador whisky este cultivo ya se los había mostrado anteriormente ya tenemos un mes de estarle cortando ya esta plantación tiene un mes en producción así que vamos a cortarlos es bien fácil vean súper súper fácil para hacer los rellenos están con un buen tamaño con respecto a los precios no sé en su país cuántos cuánto cuesta uno de estos pero acá en el salvador ahorita el precio de de este producto ha bajado el precio está por el suelo así que ahorita fácilmente encontramos uno de estos a 20 centavos de dólar pero normalmente anda por 25 y 30 centavos de dólar ahorita que está barato como les digo lo pueden encontrar a 20 y hasta menos y con respecto al peso solo uno de estos pesa casi las dos libras así que es un producto muy pesado vean todo esto se le quita toda esta hoja amarilla se le quita con unas tijeras o cuchillas a modo que quede así que la luz del sol entre para que luego los whisky pequeños puedan irse formando sin ningún problema vean este quedó en el nudo vean esto que curioso en pares fíjense que esta planta de acá acá es una planta la mayoría de whisky los produce así en pares aquí hay otro y todos los cortes anteriores hemos hallado muchos pares así acá hay otro vean ya es genética de la planta porque se encuentran a cada rato de estos pero solo lo que es en esta planta así que vamos a seguir cortando whisky les vean como les decía acá abajo ya no podemos producir nada por el momento porque es mucha sombra ya la claridad ya no entra pero anteriormente les mostré que teníamos un cultivo acá en asocio desde que se siembra el whisky durante tres meses podemos sembrar algún producto en asocio ya que cuesta que se suba acá en esta estructura que le hemos hecho entonces en ese tiempo nos da ese espacio para poder cosechar otro producto en total son veintidós plantas y de la semana están produciendo 300 a 400 whisky les la planta tiene una buena nutrición porque logramos tamaños super grandes vean esta como que es otra variedad esta planta el whisky siempre sale redondo cuando lo normal de esta variedad es así cada semana se corta y vean como hay ahorita hace ocho días cortamos y se encuentran con gran tamaño así que es una planta muy rentable con respecto a que no lleva muchos costos si el problema son los precios muchas veces que los precios están por el suelo pero de ahí esta planta tiene muchas ventajas vean acá la planta se ha bajado debido al mucho peso vean la diferencia y el por qué les digo que es necesario quitar darle mucha hoja para que se vea así y los rayos del sol se filtren y se puedan formar los whisky vean acá como lleva cosecha todos esos pequeños vean y es por ello porque no hay sombra si hubiera sombra no se lograra el cuaje de estos productos vean así que vean como se ve acá pero no se ve mucha sombra ahorita les voy a mostrar una parte donde si hay sombra y no se ve mucho whisky en cuaje vean acá acá no se ve solamente el que está en producción pero ya no se ve que lleve más cosecha pequeña entonces acá lo que tenemos que hacer es quitar toda esta hoja que ya está muerta o si es posible toda esta hoja que aún está viva pero que le genera sombra a toda esta hoja dañada se le corta y así vamos permitiendo de que los rayos entren y que se vaya produciendo más flor a lo que nos va a llevar una mejor cosecha vean ha generado mucha sombra y es por eso que acá no se le ve mucha carga o mucho fruto cuajado como le llamamos acá con respecto a la agricultura bueno amigos aquí estamos ya terminando esta labor anduvimos cosechando el whisky o chayote como lo conocen en méxico así que espero les haya gustado este vídeo y sigan conociendo más de las maravillas que tenemos acá en el campo así que espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse si son nuevos por acá y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo